Más allá de lo que dijo el cuervo, yo, digamos, tengo una visión particular y personal que tampoco quiero involucrar a otros, que tiene que ver con que sí, digamos, a mí, y lo he planteado ya. Guzmán me da la sensación que no está mirando con claridad lo que pasa en la cotidianeidad, ¿no?, en el día a día. Y lo veo cada vez peor el tema, ¿no? No, digamos, parece que terminó una etapa, que es el acuerdo con el fondo, te puede gustar o no, pero se resolvió. Bueno, lo que ahora que debemos discutir son acciones concretas para ver cómo mejoramos no solo el tema de los precios, sino el tema de los ingresos. La interna dentro del gobierno es brutal. A ver, es un gobierno que está completa. No es interna de teto, es agresión. Ya es un gobierno que está completamente partido, directamente, completamente partido. Pero vos mostrabas el otro día el ajedrez del albertismo y al lado del rey, que es Alberto Fernández, en el ajedrez, la reina era Martín Guzmán. Exactamente. Porque obviamente es la pieza más importante fuera del rey. ¿Dónde está el rey cuando atacan a la reina? Hay un jaque a la reina, pero... Claro, pero ¿dónde está el rey? Es como que el rey se fue del tablero. Se corrió, se quedó en una esquina, rodeado de un peón. Yo creo particularmente que está resguardado y tratando de aguantar. Pero te están atacando tu pieza más fuerte. Es decir, te voltean a Guzmán y te quedaste, ya está, más pintado de lo que estás. Yo particularmente creo que está... Ahí tenemos al ajedrez. Ahí lo tenemos. Creo que está aguantando lo que se va a venir, una derrota digna, porque ni siquiera va a terminar en tablas esto. Pero vos terminás, a ver, te están atacando a tu pieza central de gobierno. Y vos no abrís la boca, es decir, te defiende de Lía porque lo cruza al Cuervo Larroque. Pero además, pará, además ya te ataca a cualquiera. No es que te está atacando solamente Cristina Fernández, ya te ataca a cualquiera. Todos, todos, todos los días hay en... Entonces, tenés el gobierno partido. La persona que te eligió como presidente te está haciendo la vida imposible para liquidarte. Porque ya está, muchachos, no nos engañemos. Porque, en todo caso, si vos querés mejorar las cosas, no atacás como estás atacando a la figura más importante que tiene el gobierno. En primer lugar, lo que haces, que es lo que decíamos ayer de la oposición, propones. Propones ideas, ponés sobre la mesa ideas. A ver, Cecilia Moró, se termina una etapa. Bueno, ¿qué sigue? ¿Cuál es tu propuesta? Larroque, ¿cuál es tu propuesta? Cristina, alguien tiene que decir algo porque lo que estás haciendo es debilitando cada vez más un gobierno. En esta situación de Argentina, tener un gobierno, un presidente cada vez más débil es muy peligroso. Es muy peligroso. Es como que dentro del gobierno hay un sector que si puede voltearlo, lo voltearía. Y si no, lo va a dejar cada vez más aislado, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y no reacciona Alberto Fernández? Aparte de lo que decimos, son todos importantes en un tablero. Pero, como el caso de Guzmán en este caso, yo particularmente creo que si se decide en algún momento, en un mes, en seis meses, cuando sea, pero si es inminente la salida de Martín Guzmán, directamente la situación de Alberto Fernández queda realmente muy complicada internamente porque sin duda pierde su principal respaldo. ¿Cómo actúa frente al FMI, por ejemplo? Pero es que no lo está defendiendo Alberto Fernández. Bueno, por eso. No lo está defendiendo. Entonces, tenés un gobierno completamente partido, un sector que si puede echarlo al presidente, a quien considera, como en su momento dijo Vallejos, letra de Cristina Fernández, un usurpa, entonces, digo, para el kirchnerismo Alberto Fernández es un usurpa, es un ocupa, claramente, esto es lo que piensan y si fuera por ellos lo echarían. Ahora, tenés un Alberto Fernández que sigue siendo el presidente, aunque no parezca, que tiene la lapicera y el poder del presidente, que evidentemente no se dio cuenta, te atacan a tu principal figura y no lo defendés. Sí, porque semana a semana esto va escalando. Primero eran, nada, respideces o era algún tipo de declaración mínima sin nombrar a un funcionario puntual. Ahora se está denombrando directamente a Martín Guzmán, todos los días. Sí, claro, pero además, ya cualquier nivel, ya no es que sea, todos, todos. La ronda le pegó los tres días de la semana, lunes, martes y viernes. Le pegan, todos los que quieren pegarle, le pegan y Alberto Fernández no abre la boca. Ayer fue el propio Guzmán que dijo, a ver, ¿por qué no más gestión y menos conventillo? Pero, digo, es una, es muy, es casi increíble lo que pasa. Hay un presidente que no sabemos dónde está, que no sabemos si entiende que es presidente, le están atacando a su principal figura dentro del propio gobierno, porque la oposición más grave la tiene en su gobierno. Un sector del gobierno que si puede lo quiere correr Alberto Fernández. Y después, vos tenés 500 críticas sin una sola propuesta, porque esa es la otra. Decir, bueno, vos querés que se vaya Guzmán, dale, ¿y a quién traes? ¿Cuál es el plan de gobierno? Contame. Dale la posibilidad de... No tienen ninguna idea. A ver, o candidatos, yo te digo que candidatos puede haber, o el que llenemos duro piensa en algunos candidatos, habrá que ver si efectivamente... ¿Con qué programa de gobierno? Exactamente, ese tema. Aparte, hay otro tema. Imagínate un ministro del, por ejemplo, del estilo de Kicillof o tan kirchnerizado como Kicillof. ¿Cómo hace para sentarse a negociar con el Fondo Monetario Internacional después de lo que firmó o de lo que acaba de firmar el gobierno de Alberto Fernández con Martín Guzmán como principal referencia? En serio, el propio gobierno está dinamitando a la Argentina, porque está dinamitando al gobierno. Están atacando al presidente de una manera tan brutal, y el presidente no reacciona, que eso es lo más increíble. Sí, hoy, si te fijas, la actividad de Alberto Fernández esta semana ha sido muy corta, en las últimas dos semanas realmente prácticamente no ha tenido apariciones importantes, te diría de Semana Santa para acá, y ha hablado muy poquito, habló el día en el que presentaron todo el paquete de ayuda para monotributistas, justamente con Guzmán, después Alberto Fernández totalmente fuera de escena, es lo que se está viendo, y Guzmán que recibe un cachetazo todos los días.